en la española. De la Cosa tuvo un papel destacado en las relaciones con los indígenas y las operaciones militares contra los rebeldes. No hay certeza sobre si Juan de la Cosa acompañó a Colón en su tercer viaje, aunque algunos autores lo dan por seguro. En este viaje se llegó por primera vez al continente.